Yeah, 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 PJS, cheito, yeah, ah, let's see Yo, PJS, tengo a los mandos, venimos sin miedo No tengas miedo, yo no lo tengo, ellos criticando, ellos creciendo Los veo temblar cuando estoy escribiendo, están perdiendo el tiempo No me van a parar, no me van a callar, buscando mi hueco en esto del rap Voy a aprovechar mi oportunidad, me lo tomaré con tranquilidad Siga adelante, nunca te chantes, otros quieren que te plantes Planta la cara, dresa más cara, arque de fuego en la espalda, puñalas Tengo tirando mis balas, hechas de letra, a veces mi boca es una metralieta Tienes que saber si la vida te aprieta, la única salida es esta libreta No tenemos miedo a nada, vengo soltando esta parrafada Nunca mi boca estará cerrada, seguimos en pie por si que lo dudaba Ja, 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 PJS No tenemos miedo a fracasar, venimos a masacrar Nadie nos podrá parar, dejamos esto en tu paladar Mientras suena guap, guap Ja, 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 PJS No tenemos miedo a fracasar, venimos a masacrar Nadie nos podrá parar, dejamos esto en tu paladar Mientras suena guap, guap Ja, 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 sin miedo Nos hacemos pequeños ante la tempestad Un mal día te puede dar un minuto de tranquilidad El límite hace que precipites tu principio Yo estaré reventando voltios que es mi vicio Me lanzo al vacío ante la adversidad Con la facilidad de pensar en dar más En demostrar mi actividad No hay debilidad La vida seguirá su curso Y la realidad es que la muerte es como un concurso No intentes echarle un pulso Ya que ganará Usa ese recurso antes La rivalidad La calidad depende del producto Y mi constancia no es fruto de la experiencia No me hace falta y punto Permaneceremos juntos y sinceros Al parecer nadie tiene los pies en el suelo Quiero lograr tocar el séptimo cielo Pero soy pésimo Lo máximo que doy es empezar de cero No tenemos miedo a fracasar Venimos a masacrar Nadie nos podrá parar Dejamos esto en tu paladar Mientras suena guap, guap Ja, 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 PJS No tenemos miedo a fracasar Venimos a masacrar Nadie nos podrá parar Dejamos esto en tu paladar Mientras suena guap, guap Ja, 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 sin miedo No tenemos miedo a fracasar La única manera de avanzar es la constancia Perderemos la vergüenza Pero no perdimos la esperanza Y sigo manteniendo la elegancia A la hora de grabar No tenemos miedo a la caída Avanzaremos sin descanso Soportando la fatiga Digan lo que piensen Ni repasen lo que digan Critiquen lo que puedan Que a nosotros nos la trae floja Si se me afloja la fuerza Sé que tengo de refuerza El brazo izquierdo que me abraza Mi imaginación me hace creer En cosas que no podemos alcanzar Y mi instinto Me hará apartar las cosas Que no me hagan crecer Perdernos una opción Ni hacer otra canción Es una nueva adquisición Simplemente me siento libre En un estado de satisfacción Andamos al pie del cañón Y el único beneficio Es el aire que corre por el precipicio Y mi mayor vicio Es escupir mierda Desde mi sillón Cuando quieres lograr tus sueños Sobra las instrumentales Si el reto es la mitad de pequeño Pongo el doble de empeño Para agradar a mis comensales Entras o sales Pero el mejor diseño de felicidad Es no tener dueño Y para encontrar dueñas Yo no me empeño Subiremos todos los peldaños Sin hacer daño Y sin cometer equivocaciones En ninguna de nuestras canciones Entre el blanco y el negro Con el gris me quedo Avanzaremos andando Pero sin miedo Sin miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!